También a viernes que vamos a cerrar juntas una nueva semana, por supuesto aquí en De la A a la Z de 15 a 18. Y como anticipábamos, vamos a continuar con el programa De la A a la Z hasta las 18. Y tendremos diferentes y muchísimas voces que nos vendrán a contar. Y justamente todas van a tener que ver con actividades que se van a estar desarrollando este próximo fin de semana en la ciudad de Venado Tuerto, en diferentes lugares con distintos objetivos y también para todos los gustos. Y en este caso vamos a saludar, seguramente ya estamos en vivo en Facebook también compartiendo esta entrevista. Y esta mañana en otro ámbito que tengo la posibilidad de desempeñarme laboralmente, le preguntábamos sobre su apellido y seguramente otra vez, pobre Nicolás, se va a encontrar con esta consulta. Pero Nicolás Ochman, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado y disculpas nuevamente. ¿Cómo estás Renata? Buenas tardes. Gracias por la predisposición, por el tiempo. Por supuesto también mandamos un saludo a Marcela Fumale, a Laura Dolagaray, que son quienes permanentemente promueven diferentes espacios literarios en la ciudad de Venado Tuerto. Y en este caso, el cíclope que nos han estado contando en reiteradas y anteriores ocasiones de qué se trata esta propuesta. Propuesta a la cual te vas a estar sumando, Nicolás. Vas a estar llegando mañana a Venado Tuerto. Sí, así es, muy contento. Primera vez en Venado, así que entusiasmado, esperando a ver qué ocurre. ¿Cómo se dio la convocatoria? ¿Cómo te llega el primer contacto por parte de estas venadenses? ¿Ya había allí algún intercambio quizás? ¿Cómo se dio? Fue la primera vez. El contacto fue vía Agus Paster Rica, que es una amiga de hace muchos años, que estuvo el año pasado en el ciclo y charlando con Marcela, con Laura. Le pidieron referencia de quién podía invitar y Agus estuvo muy generosa. Sugirió mi nombre, así que bueno, ahí estaré mañana. Me encanta, me fascina. La verdad que en lo personal es una hermosa imagen la que tenés allí detrás con esa gran biblioteca que me imagino que nos permitiría sumergirnos en un montón de títulos en diferentes líneas. Pero si nos vamos a sintetizar y aprovechar esta charla en lo que vos vas a estar compartiendo mañana viernes, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el eje? Entendiendo también la amplia formación, la amplia experiencia y nada más ni nada menos que también desde la producción, la gestión cultural, que esto seguramente genera muchísimos otros impactos y permite acercar a muchísimas otras personas a este mundo. Básicamente, creo que la idea es trabajar con dos cuestiones. Por un lado, me gustaría hablar un poco de toda la felicidad de la que somos capaces, que es mi última novela, que salió publicada por Letras del Sur y que es la historia de un padre que se tiene que ir. Es una novela ambientada en un futuro bastante cercano, medio distópico. Es un padre que se tiene que ir, que se escapa y que deja a su hijo, que es casi un bebé, con la mamá. Y a lo largo de esa novela, este personaje le va escribiendo un diario al hijo donde le va contando qué hace, qué pasa. Se pone un poco oscuro en algún momento. Entonces, la idea es contar un poco acerca de ese texto, acerca del proceso de escritura, de lo que fue pasando con todo eso. Y también seguramente aprovechar para hablar un poco de producción cultural, de gestión cultural, que es algo que a mí me moviliza mucho, que me entusiasma y que básicamente es mi trabajo desde hace 15, 20 años. Imagino que bajo este concepto de gestión y o producción cultural, cada cual también le dará su impronta, su orientación. ¿Cuál es la esencia, la identidad que vos le has dado y le seguís dando, como bien describías, con el laburo, con el trabajo que realizás? ¿Hacia dónde orientás esta producción y gestión cultural, Nicolás? En primer lugar, a hacer cosas que me gusten, que disfrute, que pueda compartir con amigos o con gente que no es amiga, pero que termina haciéndolo muchas veces, porque pensamos, desde una brecha que es la productora, en la producción como una herramienta para hacer lo que tenemos ganas, lo que nos gusta. Y en general eso tiene que ver con proyectos, sobre todo literarios, que apuntan a acercar lo que muchas veces queda dejado de lado o queda en nichos muy puntuales, de la academia o del campo literario para gente que ya está ahí adentro. Y lo que hacemos es acercar esa propuesta y tratar de sumergirnos en otros contextos para que haya otros lectores, otros espectadores, para que mediante estas actividades y estos proyectos podamos compartir qué es lo que nos gusta y llegar a otros lugares. Y volviendo a lo que vas a estar presentando mañana sobre esta novela, ¿siempre te orientás a escribir sobre este género, en este formato? No, escribo ficción, escribo novelas hace bastante, escribo ensayo, tesis, que es un género en sí mismo, algo de periodismo, pero lo que más disfruto sí es la ficción, que para mí es un género... Yo estoy cada vez más convencido de que es muy difícil establecer qué es una novela, qué es una novel, qué es un cuento, qué es un ensayo. Me parece que en el año 2023 está todo tan deformado, tan contaminado, para bien, que hablar de ficción, de no ficción, de ensayo, de novela, suele ser por lo menos problemático a la hora de establecer criterios, porque entiendo que cualquier ficción toma mucho de la realidad, de la propia experiencia, y que todo ensayo o no ficción, no hay manera de que no ficcionalice en algún momento lo que está haciendo. Entonces, queda un poco ahí, siempre a mitad de camino. Exacto, se va fusionando una toma de uno a la otra. Interesante también esto que nos permitís diferenciar. Y en este caso, ¿cómo se encuentra, Nicolás, con este mundo de la literatura? Quizás en tu adolescencia, juventud, niñez, ¿ya ahí tenías algún acercamiento para luego orientarte desde la formación, desde lo académico, para luego estar compartiéndolo y haciendo lo que te gusta, como también resaltabas? Tengo un tío que es escritor, que escribe para chicos, entonces ya de chiquito tenía una cercanía con lo que era detrás de escena la cocina de la literatura. Y diría que mi primera experiencia fue no como alguien que escribe, sino como editor, porque a los 12 años, estando en el séptimo grado, me quería ir de viaje de egresados con un amigo y ni mis viejos ni los suyos tenían plata, entonces nos pusimos a pensar cómo juntar lo que necesitábamos para el viaje y decidimos hacer una revista de ecología impresa en papel del año 94, parece otra vida. Entonces nos pusimos a investigar en bibliotecas, a mirar revistas, a armar algo, a diagramarlo y salimos, vivíamos en Mar del Plata en ese momento y salíamos negocio por negocio caminando para vender publicidades de dos pesos con el contenido de Yarmar y fue un éxito, la publicación fue un éxito, conseguimos toda la plata que necesitábamos para irnos de viaje, imprimimos 300 números de la revista y salimos a distribuirla gratis y desde luego después nos peleamos con todos los compañeros, así que en lugar de ir de viaje estuvimos un año comiendo churros y yendo a los jueguitos, pero la experiencia fue hermosa a nivel de meterme de repente de lleno en lo que era la gestión, en lo que era armar una revista, en lo que era pensar un producto literario de un lugar que no sabía que se podía pensar y eso la verdad es que me influyó muchísimo, entonces arranqué con eso y a los 15 empecé a escribir guiones para radio, para el programa de FM de Buenos Aires, entonces en los últimos años del secundario básicamente era apurarme a terminar la tarea para ponerme a trabajar, que era escribir básicamente, tener un ingreso por eso a los 16, 17 años y ahí sí me fui, tuve mi primer viaje pagado por la escritura. Qué admirable y te felicito que hayas seguido de esa forma lo que tu alma, lo que tu curiosidad e inquietud fue guiándote y quizás también acompañándolo con esa primera formación académica luego de la formación en el nivel secundario, hacia dónde te orientaste, que también vale la pregunta porque por ahí hay muchos escuchando del otro lado decir a mí me gusta hacer esto, pero cómo le puedo dar ese formato, esa estructura de formación desde lo académico para poder seguir obteniendo herramientas y desarrollar y acompañar esa vocación como en tu caso tenías y tenés. No sé si soy el mejor ejemplo académicamente en ese sentido. Siempre fui de leer mucho y tenía amigos y gente cercana que leía y que quería escribir y que había empezado a estudiar letras y un poco el consejo Vox Populi que circulaba en aquel momento y que siendo muchas veces válido hoy es si querés escribir no estudies letras básicamente porque lo que hace la carrera es formar de una manera que es más bien vinculada a la crítica o que tiene cierto encorsetamiento que aleja a la literatura del ámbito del placer y del disfrute. Yo creo que hoy eso es distinto porque cambiaron las carreras, porque hay carreras de escritura. Hace pocos años se abrió la primera carrera de grado de escritura en la Universidad Nacional de las Artes, por ejemplo, eso tiene otro sentido. Entonces yo sabía que quería escribir, sabía que quería seguir leyendo y en lugar de anotarme en letras estudié primero locución, después cine, que fueron ambas carreras truncas y mientras estudiaba eso, estudiaba también en paralelo historia. Hice el profesorado en historia, la licenciatura en historia, todo esto en barra de plata, después me vine a Buenos Aires, hice un doctorado en ciencias sociales y un posgrado en gestión cultural. Entonces letras formalmente no estudié nunca nada que se le pareciera, sino que ahí la formación fue más de hacerlo día a día leyendo de una manera, diría desordenada y caótica, pero tiendo a no ser desordenado y caótico, cosa que también lo complica un poco. Entonces fue ir leyendo lo que tenía ganas, lo que me servía, lo que tenía que buscar para algún texto determinado. Y hay algo también donde yo doy taller hace muchos años, empecé en 2010 a hacer un taller literario, y esa experiencia me formó probablemente mucho más que cualquiera otra que haya tenido, porque el hecho de trabajar con los textos de otras personas semana a semana, básicamente lo que hizo fue obligarme a tomar posición y a investigar y a decidir qué pienso yo de un montón de cosas que jamás me las había planteado. Entonces me parece que hay algo ahí, más allá de la carrera que uno estudie, que desde luego puede ser letras o escritura o lo que sea, hay una necesidad de parte del que quiere escribir, que es leer muchísimo de manera permanente y sentar el culo y escribir. No hay mucho más que eso. ¿Sobre qué te gusta escribir más? ¿Sobre qué te apasiona? ¿Qué te ha conmovido en estos años atrás? ¿O hacia esta experiencia también? Entendiendo que todas las experiencias que vos vas teniendo también te deben ir moldeando y quizás cambiás de un ámbito a otro o en la mirada o en un concepto que tenías también. ¿Pero sobre qué te has encontrado escribiendo hace algún tiempo atrás? ¿Aquel Nicolás de la juventud, la adolescencia, el Nicolás del presente? Mirá, ahora por ejemplo en este momento estoy escribiendo algo que me entusiasma mucho y creo que me entusiasma como hacía mucho tiempo, no lo hacía. ¿Qué tiene que ver? Yo soy muy sonámbulo desde chiquito. Es un sonambulismo medio border que no queda claro si es sonambulismo o es una forma de epilepsia o son alucinaciones nocturnas, pero básicamente tengo una vida paralela de noche. Y este año me largué a escribir sobre eso, que era algo que tenía muy pendiente. Empecé a escribirlo sin tener en claro a dónde iba. Si eso iba a ser un textito breve, un posteo de red social o qué. Y es algo que fue creciendo y que básicamente también me llevó a investigar, a buscar bibliografía teórica y de ficción. Y es muy poco lo que hay. Y estar escribiendo sobre esa experiencia y sobre lo que encuentro y lo que pasa me parece fascinante porque justamente va más allá de esto que hablábamos recién, de los géneros. Me cuesta mucho encasillar y definir si eso es una novela, si es un texto de no ficción, si es un ensayo como yo escribo y hago lo que puedo con eso. Pero sé que me divierte, me entretiene y me moviliza mucho. Me parece que ahí hay algo importantísimo a la hora de escribir, que es tener algún tipo de arraigo con el texto, por un lado. Y por otro lado que ese arraigo sea un desarraigo con otras cuestiones, que el texto movilice. Nicolás, y por otro lado preguntarte, me gusta mucho en lo subjetivo, en lo personal esto que decís, de no encasillar, de no establecer un género y de entender también a la hora de leerte esta propuesta y esta postura que vos tenés. Pero imagino también que cuando se escribe quizás se piensa en un lector, en un posible receptor de ese libro. ¿Es tu caso? ¿Hacia quién termina estando orientado ese libro? ¿O también se permite quizás no encasillarlo en un rango etario y que lo pueda disfrutar desde un joven adolescente hasta un adulto? Es buenísima la pregunta. La respuesta técnica y correcta que puedo dar sería no tengo idea o depende. No, creo que ayer justamente en el taller ayer a la noche charlaba exactamente de esto. Bueno, me parece que hay una cuestión importantísima que es que más allá de todo, pensando esencialmente cuando uno tiene un lector a la vista o no, lo más importante es que ese lector en el que uno piensa sea funcional al proceso de escritura y no que sea inimitorio. A mí, por ejemplo, escribo diarios de hace muchos años y cuando nació mi primer hijo, en 2012, un día escribiendo el diario anoté qué pasaría si alguna vez él leía eso. Él tenía en ese momento un mes. Y el solo hecho de escribir la pregunta de qué pasaría si un hijo a futuro, desde grande, leía algo de todo eso, fue un efecto inhibidor completamente y dejé de escribir durante cuatro años. Entonces, de repente pensar en un lector, ahí lo que hizo fue contraproducente. Pero a la vez me parece que hay algo donde si el lector en el que uno piensa es funcional y ordena y motiva, y hay que pensar en ese lector. Claro. Pues la realidad es que el lector es cualquiera menos el que uno imaginó o quiso y que el lector lee lo que quiere y lo que puede y que generalmente tiene muy poco que ver con lo que uno quería transmitir al momento de sentarse a escribir. Entonces, creo que es fundamental tener eso en claro y que el escritor sea una brújula posible, pero no un ánimo. Bien, excelente. Y en este caso, en estos talleres literarios, ¿quiénes son tus, entre comillas, alumnos? Porque también no lo podemos quizás disciplinar al profesor-alumno con lo que nos venís planteando, sino que tal vez esa guía, hacer esa orientación, pero permitir también esa expresión, esa expulsión desde el alma de lo que surja, de lo que nazca. Pero bueno, obviamente brindándole las herramientas. ¿Con qué te encontrás en ese grupo de personas? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades? ¿Con qué inquietudes? Y quizás hay algunos que dicen, mirá de lo que me está planteando escribir. Es recontra heterogéneo, para mí eso es importantísimo. Si no fueran grupos heterogéneos, creo que nos volvería loco. Hay gente que arranca el taller con 15 años, hay gente que tiene 80, gente que viene un mes y huye espantada, hay gente que viene hace 8 o 10 años. Hay gente que se dedica a cualquier cosa menos a la literatura, hay gente que escribe de manera profesional y publica libros. Y el taller fue siempre presencial, como fueron todos los talleres históricamente, y a partir de la pandemia, por absoluta necesidad, pasamos a Zoom. Y el Zoom es la dinámica que continúa hoy, básicamente porque a partir de ahí se empezó a notar gente de otras provincias, gente de otros países, y entonces ahí aparece algo que para mí es recontra, enriquecedor, que tiene que ver con pensar la literatura, ya no solo desde diferentes edades, o profesiones, sino desde distintos lugares geográficos, y eso de repente habilita discusiones o puntos de vista que antes no los teníamos, y que hacen también mucho al trabajo con el lenguaje, a pensar cómo desde un lugar determinado decimos algo, nombramos algo, denunciamos algo, y es eso, es pensar el valor de la palabra y cómo ponemos cada palabra en función de lo que queremos, y cómo eso tiene una lectura diferente en cada lugar. ¿Nicolás está leyendo algo? Sí, en este momento estoy siempre ando con cuatro o cinco cosas. Lo que más me entusiasma de lo que estoy leyendo es una tesis doctoral en medicina sobre sonambulismo, que es lo mejor que leí sobre el tema, y de una tesista española que me parece fenomenal, empecé a leerla con mucha distancia, dando por hecho una tesis en medicina y va a ser algo técnico, aburridísimo, y de repente me encontré con una mujer que claramente tiene un afán literario hermoso, porque es narrativo completamente, y me parece que ahí hay algo que es hermoso. Estoy leyendo también el libro nuevo de cuentos de Maximiliano Barrientos, que es un autor boliviano interesantísimo, y otra de las cosas que terminé hace muy poquito y que me encantaron fueron y si yo fuera puta, que es una especie de diario que iba escribiendo en un blog, Amara Moira, que es una escritora trans brasileña, que es impresionante, y una novela increíble también que se llama La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez, que es una autora peruana que vive en Estados Unidos y que trabaja con la cuestión de la guerrilla en Perú en los 80, en los 90, y es una bomba completamente. Excelente. Y hablabas también hoy de lo que refiere a este intercambio a través del taller que promovés virtualmente, de la expansión en lo territorial, en lo geográfico, y también vos te has expandido a algunos otros países, por ejemplo, compartiendo tu saber y estando al frente de diferentes alumnos en distintas universidades. ¿De qué se trataron estas experiencias? Por un lado doy clases acá, digo, más allá del taller y de seminarios que doy en la universidad, tuve la posibilidad de dar seminarios para 17, un instituto mexicano que arrancó como algo muy puntual, vinculado a psicanálisis, y después se fue diversificando y que tiene una plataforma internacional donde hay gente de todo el mundo, y tuve la oportunidad hace unos años de ir a hablar un poco sobre Gombrowicz, a Polonia, más precisamente a la Universidad de Uch, que queda a unos 200, 300 kilómetros de Varsovia, y que fue una experiencia interesantísima porque Gombrowicz es un autor polaco que vivió muchos años acá en Argentina, y que tiene una lectura completamente diferente a la que se hace acá, de la que se hace allá, allá es una especie de prócer de la patria literaria, y acá es un outsider total, allá es un autor que se lee en la escuela, como acá se lee el Martín Fierro, y entonces los alumnos lo odian porque es una especie de canon y de figura paternal aburridísima, y acá se lo tienen como el más disruptivo de los escritores de los años 50, 60, y entonces fui a hablar un poco de esa experiencia a chicos que estaban en la universidad, en primer, segundo, tercer año de la universidad, 18, 20 años, y fue alucinante lo que ocurrió ahí. Preguntarte también, en este caso, porque promovés dentro de todas estas propuestas, justamente, culturales, lo que tiene que ver con importantes congresos, por ejemplo, ¿de qué se ha tratado esto? Y también, por favor, decinos, ¿dónde te podemos encontrar? Quizás en las plataformas digitales para poder quizás continuar en contacto con lo que hoy nos estás permitiendo, abriendo el telón de lo que promovés, propones, y obviamente mañana vas a estar ampliando en persona, pero siempre la conectividad a través de las redes sociales quizás nos permita. Así que anticipar eso también, por favor. Bueno, en redes aparezco como Nicolás Sochman, no en TikTok, no me animé al TikTok todavía, creo que no me animaré. Sí, en las otras. Y después, bueno, sugerirles, recomendarles, incitarlos a que sigan al Festival Desmadres, que es un festival muy grande de literatura latinoamericana que hicimos en Buenos Aires ahora en agosto, que incluye un montón de actividades literarias y también académicas, entre ellas un congreso de literatura latinoamericana del siglo XXI. Y un poco la idea del festival es hacer un entrecruzamiento entre los especialistas, los lectores, y la gente que no está vinculada a este tipo de consumos culturales, que no es habitué de la lectura en sí y que nos parece fundamental traerlos para este lado. Yo, jóvenes principalmente, pero también personas que no vienen del palo de la literatura o que no encuentran en general placer en leer. y ahí hay una política nuestra como grupo que es traerlos, mostrarles que leer está buenísimo, que es súper interesante, que es dinámico, que es divertido, que leyendo encontrás pareja, que leyendo haces amigos, que leyendo viajas, que leer te transporta a otros mundos y esa es la base de Desmadres, que fue un festival, digo, fue porque lo hicimos en agosto, pero lo vamos a seguir haciendo durante un tiempo largo, esperemos, donde lo que hacemos es invitar a diferentes escritores, editores, traductores, periodistas, dramaturgos, poetas, ensayistas, gente que tiene que ver con la literatura y que no, pero lee más de 80 actividades donde había charlas, donde había talleres, donde había una sala de escape, city tours, premios, una revista, un podcast, un juego de mesa y el congreso académico como parte de todo eso y para nosotros fue una experiencia alucinante en el sentido de que gente que venía, académicos que venían por ahí de otros países o gente de acá que iba al congreso por la mañana, después se iba a las charlas o a las lecturas que hacíamos a la tarde o a la noche y viceversa, gente que iba a escuchar una lectura se enteraba que había un congreso académico y sin ningún tipo de vinculación con la universidad se acercaba porque la idea era justamente esa, que fueran eventos muy abiertos para la comunidad y que permitieran una mezcolanza que en general en otros festivales o en otros eventos de estas características no se dan. Me quedo Nicolás con esto que marcabas en lo último fundamentalmente con lo que permite la lectura y con la invitación que haces y también me quedo con muchas preguntas y repreguntas pero debemos continuar y por supuesto mañana ahora vamos a remarcar la invitación para poder expandir si bien con cierto eje como hoy anticipabas de lo que vas a estar tratando con tu participación sumándote a El Cíclope esta propuesta que mensualmente está presente en Venado Tuerto allí lo tenemos mañana viernes desde las 20 horas en una de las bibliotecas de la ciudad de Venado Tuerto precisamente Florentino Meguino situada en Juan B. Justo 42 casi Rivadavia así que Nicolás Hochman por primera vez en la ciudad de Venado Tuerto trayéndonos al menos un fragmento de lo que nos estuvo repasando y seguramente de muchas otras experiencias más que han enriquecido a tu persona gracias por el tiempo por la charla y seguramente será hasta pronto gracias Renato nos vemos mañana nos vemos gracias que estés bien y buena bienvenida a la ciudad de Venado Tuerto nos vemos hasta luego Nicolás Hochman en este caso bastantes adjetivos podríamos poner escritor productor lo que tiene que ver con la gestión cultural editor promotor de muchísimas propuestas como nos contaban ustedes pueden revivir repasar esta entrevista en la página de Facebook del canal Ver TV que allí queda publicada y remarcar que va a estar en la ciudad de Venado Tuerto mañana viernes desde las 20 en esta propuesta que llevan adelante Laura Dolagaray y Marcela Fumale que han llamado el cíclope que mes a mes han convocado a la ciudad de Venado Tuerto a diferentes y reconocidos o como ellas también han dicho quizás no tanto pero que tienen muchísimo por compartir por decir mucha experiencia mañana será el turno de disfrutar de Nicolás Hochman en la ciudad de Venado Tuerto desde las 20 en la biblioteca Florentino Meguino de Juan B. Justo casi arriba de la vía precisamente Juan B. Justo 42 nosotros vamos hacia donde mi compañera Eli Prieto desde Control nos invita quizás podamos ir hacia más música compartir algún ritmo musical en esta hermosa tarde de jueves primaveral nosotros continuamos con de la A a la Z hasta las 18 y ya mismo venimos con más voces de invitadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!